Estamos iniciando el proceso de admisión para ingresar a la Universidad Tecnológica Metropolitana y bueno, ya hemos tenido contacto con los bachilleratos, son bachilleratos tecnológicos de preferencia porque la universidad ofrece programas de corte tecnológico como es nanotecnología y robótica. Entonces bueno, ya iniciamos con todo el proceso de promoción y de admisión vamos a participar en dos ferias universitarias aquí en el estado para dar a conocer la oferta educativa y para que los jóvenes acudan a hacer su proceso de admisión. ¿En qué consiste? Se les hace un examen de admisión que es más bien de diagnóstico para ver el nivel académico que tiene la alumna, ver el bachillerato de procedencia y cuando se le hace una entrevista para ver que efectivamente sea un alumno con el perfil que requiere la universidad. La universidad tiene un modelo que es el modelo BIS, que significa bilingüe, internacional y sustentable. Aquí en Aguascalientes ya hay una universidad con este mismo modelo que es el retoño, pero bueno, está en el municipio de El Llano, la universidad metropolitana está en Aguascalientes. En este momento se está llevando a cabo la construcción del campus, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ahorita más adelante platico sobre el proyecto. Y bueno, pues la invitación es a todos los jóvenes, esta universidad que es la universidad más nueva en Aguascalientes tiene una gran proyección, estamos cuidando mucho que sea una universidad de calidad, que tengamos estándares de calidad académica, por ejemplo, profesores con maestrías y doctorados. Tenemos ahorita en este momento, a pesar de que somos pequeños, tenemos un 60 o un 70% de nuestros profesores que ya tienen maestrías y doctorados. En fin, una universidad que es un gran proyecto aquí en Aguascalientes. Por otra parte, el tema del inglés. Es bilingüe una universidad que ofrece materias en inglés. Todo el primer cuatrimestre es un cuatrimestre en el que los chicos, si vienen con un nivel muy bajo, los ponemos en el nivel adecuado para que puedan ellos cursar materias en inglés. De tal manera que, pues a lo largo de su carrera, cuando terminen, alcancen un muy buen nivel de inglés. Hoy por hoy, el inglés es un ingrediente muy importante, una herramienta muy importante para los jóvenes cuando se van a incorporar al sector productivo. Por otra parte, otro atributo del modelo es que es internacional. Buscamos que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, tengan un intercambio al extranjero, puedan tener esa experiencia de hacer estudios o de viajar al extranjero, porque eso está comprobado que les ayuda mucho en su desempeño académico y posteriormente en su desempeño profesional. Ahora, el próximo verano, tenemos ya 22 jóvenes que van principalmente a Estados Unidos y, bueno, pues la idea es promover que los jóvenes a lo largo de su carrera puedan estar en otros países. Y la parte de sustentabilidad, eso también me parece muy interesante, porque en el campus donde vamos a estar, se están cuidando una serie de elementos. Por ejemplo, vamos a tener los paneles solares, sensores de movimiento para el ahorro de la energía, sanitarios ecológicos, todo el tema del agua, por ejemplo, agua tratada para el riego de los jardines. En fin, hay una serie de elementos que queremos transmitirles a los jóvenes el tema de la sustentabilidad, que es muy necesario. Entonces, es una universidad con una gran proyección, un modelo muy atractivo para los jóvenes. Las carreras son carreras de vanguardia, no son las tradicionales, que eso es algo muy importante. Esta universidad está cuidando que sean programas diferentes, que sean programas que realmente requieren el sector productivo. Nanotecnología y robótica en este momento ya se están ofreciendo. Es algo que está impulsando mucho el gobierno del Estado, es que las universidades implementen el modelo global. ¿Qué significa? Significa desarrollar las capacidades profesionales de los jóvenes, que tengan la experiencia dentro de la empresa. Es llevar el conocimiento de las aulas a la industria. Entonces, los jóvenes tendrán la oportunidad de incorporarse rápidamente a la industria, precisamente a poner en práctica sus conocimientos, para que cuando termine su carrera ya tengan la experiencia de haber estado en la industria. Porque es algo que cuando termina un joven la carrera, lo primero que le piden es la experiencia, dónde has trabajado. Y muchos de ellos no tienen. Nosotros, con el modelo global, queremos que inmediatamente tengan esas experiencias dentro de la empresa. Entonces, ese es un ingrediente adicional.